Deja mis tardes, cuando caigas te deslavando Brinda una copa, pa' cuando llores, te den un trago No todo es suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo Que ovito resaltas, que un día brillaron, juntitito al sol No des la espalda, a quien pretenda, darte un consejo Yo vi crecer, en torre de oro, a un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron, fue tan duro el rabalazo Que al caer se hizo pedazos, y hasta el corazón me dolió No des la espalda, a quien pretenda, darte un consejo Yo vi crecer, en torre de oro, a un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron, fue tan duro el rabalazo Que al caer se hizo pedazos, y hasta el corazón me dolió Y cuando me lo tumbaron, fue tan duro el rabalazo Que al caer se hizo pedazos, y hasta el corazón me dolió Y cuando me lo tumbaron, fue tan duro el rabalazo Y cuando me lo tumbaron, fue tan duro el rabalazo